Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, que pa' lo pa' parece que tú estás dura Como tú se pata la pata, como me pasa, justo y acá Como te la mata y no se tapa, pa' si la mami Eso se trata, pero me mata Como te la mata, yo te amo, mamá Como tú se pata la pata, como me pasa, justo y acá Como te la mata y no se tapa, pa' si la mami Eso se trata, pero me mata Como te la mata, yo te amo, mamá Como tú se pata la pata, como me pasa, justo y acá Como te la mata y no se tapa, pa' si la mami Eso se trata, pero me mata Como te la mata, yo te amo, mamá Como tú se pata la pata, como me pasa, justo y acá Como te la mata y no se tapa, pa' si la mami Eso se trata, pero me mata Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.